Música Muy buenos días a todos gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta oportunidad les traigo la review de lo ocurrido dentro de Pokémon Sol y Pokémon Luna Dentro pues del último episodio del anime Sin duda alguna tenemos algunas cosillas que mencionar Y pues hay cosillas bastante interesantes sobre todo por las referencias que se hicieron a los juegos durante este episodio Pues bueno señores vamos a comenzar con dicho review y comencemos con nuestros amigos intentando llegar a la isla de Akada Bien señores tenemos a los héroes llegando a su islita bien padre, que padre, que bonito Pues está bastante bien no, o sea ya hay una nueva isla Se dice de momento que es para una clase especial, ese fue el pretexto Pero hay un avance no, ya no estamos pues en Melemele por lo menos Y pues hay un avance Bien señores llegamos a Akada y pues lo que vemos es la montura Olfateo Stutland Esta montura que sirve en el juego como el Busca Objetos, el Zauri, etc Pues en esta ocasión tenemos a nuestros héroes teniendo que aprender a montar la pues como la Pokémontura de Stutland Bien señores luego de que pues varios Stutland se presentaran a los chicos y estos estuvieran pues eligiendo a su favorito Vemos uno bastante remilgón y es el que escoge nuestra querida Lana Bien la chica de los Pokémon acuáticos asegura que este tiene un gran corazón y una gran firmeza Y es el que desea Por otro lado el que escoge Ashe es demasiado juguetón y casi lo desnuda en frente de Lulu Entonces pues es un poco chistoso ¿no? Bueno de acá pues pasamos a Lily Que pues sigue teniendo estos problemas para interactuar con los Pokémon Al parecer por lo que estuvimos viendo de los cortos y cosillas ahí que no filtradas pero si avances Pues vemos que esta pues propiedad que adquirió Lily de no poder tocar Pokémon Se debería a los problemas mentales que también se abordarían dentro de la saga pues de su madre Lusamina ¿no? Entonces pues está bastante bastante tenebroso lo que podamos ver en el futuro Pero de momento pues Lily se sigue congelando con cualquier Pokémon nuevo porque no lo puede tocar En fin cada uno empieza su aventura porque tienen que ir pues obviamente con la Pokémontura de Olfateo Stutland A encontrar tesoros por todas partes Sin embargo aquí empezamos a ver referencias a los juegos y a cosillas pues que se encuentran en los juegos Primero que nada Ash encuentra las curiosísimas e inutilísimas muchas veces partes de colores Sé que algunas en los juegos pues puedes cambiarlas a veces por MTs o por movimientos o por tutores etc O cosillas ahí que te sean útiles en la aventura pero la mayoría del tiempo llegan a ser inútiles Si no te estás poniendo a buscarlas pues con un objetivo en general La cosa pues es que Ash no encuentra nada con esto Lulu pues nos hace referencia a Zeta Grande y Zeta Pequeña Es decir a los honguitos que pues te compra siempre algún cocinero dentro del juego Luego pues también vimos ahí a Kiawe el tipo de este de fuego Puedes encontrar un fósil la cosa pues ahí un poco más exagerada ¿no? Y finalmente Chris el gordito del tipo eléctrico pues termina por desear un trozo de estrella Y pues ahí nos cuentan cualquier pretexto de un meteorito que se escampó en la isla hace quién sabe cuántos años Bien ahí tenemos ahí y pues cada objeto valía cierta cantidad de puntos Y pues a final de cuentas todos terminan intentando ganar la misma cantidad de puntos Lily es la única que no logra pues su único avance es acercarse dos pasos más Stutland sin poder tocarlo Luego de ello pues tendríamos a Lana teniendo que salir de nueva cuenta con su remilgón Stutland Que no le hacía gran caso pues a buscar más objetos Pero dentro de la montaña donde se habían introducido para buscar un poco más pues cualquier baratija que encontraran Pues terminan encontrando un garbodor bastante enojado que los persigue y termina pues por retarlos Poplio pues es el valiente y dice que pues yo lo reto pero ese garbodor es bastante poderoso Y Poplio no logra hacer nada Pues cuando están a punto de ya asesinar a Lana pues termina pues llegando Stutland a salvar el día Y gracias a ello pues se hacen grandes amigos y Stutland la llevaría a un lugar muy especial que esté conocida Luego de ello pues Ash encontraría una gran piedra increíblemente rara Pero terminaba ser un Geodou Palola y pues es curioso porque Ash intentó capturarlo sin éxito Y no intentó lanzarle más de una Pokeball pero pues al final de cuentas es uno de los tantos Pokemon que generalmente Ash intenta atrapar y no atrapa Bien tenemos ahí a Satoshi o Ash como gusten pues haciendo el ridículo en contra de Geodou Porque parece que después de tantos años se le olvidó que pues el roca pues es neutro contra el eléctrico Pero este Geodou también es eléctrico y pues no hay demasiada eficacia con eso Bien este Geodou se escapa tiene puño trueno y pues bastante bonito como Ash sale volando A final de cuentas pues terminamos por descubrir a Lily pues pensando mucho sobre lo mucho que ha avanzado en volver a tocar a los Pokemon Y pues incluso ahí Myla le hace pues la alegoría de que pues sus amigos siempre van a estar con ella Ya saben el discurso de la amistad de Pokemon de siempre Pues tenemos esto y a final de cuentas pues Lily logra tocar a Stutland Mientras tanto volvemos con Lana que sigue buscando pues un objeto raro Porque no ha encontrado ninguno pero gracias a su nuevo amigo este Stutland tan remirgón Pues termina encontrando un grandioso objeto Pasamos a la muestra donde todos enseñan lo que encontraron Y pues vemos a Ash de Jover enseñando ahí sus partecitas de colores Y pues a los demás encontrando cosillas interesantes Cuando todos pensaban que Kiawe iba a ganar con encontrar dos fósiles Pues llega Lana y le dice pues yo encontré algo más raro Y resulta que encontró pues una especie de pulsera Z Bien señores esto pues nos da paso perfecto a que Lana tenga su propio hidrostal Porque pues va a ser el de agua obviamente Sin duda alguna pues esta temporada de Pokemon ha sido bastante diferente Es decir no le han dado el enfoque de Ash 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 Sino que todos los personajes han visto problemas Han visto progresos, han capturado Pokemon Han hecho pues crecimiento Es decir en esta temporada como que digamos que obviamente Ash va a la cabeza Pero digamos que podríamos decir que todos son protagonistas al mismo tiempo Es decir ya vimos a Chris capturar a Charhabug Ya vimos a Kiawe hacer ahí sus pruebas Ya vimos ahora a Lana conseguir un anillo Ya vimos pues un poco de la historia de esta pues Gladio con su hermana Lily Y pues ya vimos cosillas O sea vemos a todos los personajes crecer Y para el siguiente capítulo por lo que vemos vamos a conseguir el hidrostal Z para Lana Curiosamente va a ser con su Wishiwashi dominante del juego O sea maldito Wishiwashi que si no traías un eléctrico te violaba En fin señores pues bueno esto es todo por el análisis de Pokemon Sol y Luna A final de cuentas pues simplemente la felicitan Y dan pie a lo que ocurra dentro del siguiente episodio De momento pues es todo espero que haya sido de su agrado Si fue así me pueden regalar un gran like, un comentario, una suscripción Y de momento me despido Yo soy Justin Rivera y nos estaremos viendo en un siguiente video Un saludo y hasta la próxima